PlanPyPing Tutorial Básico En este video se muestra cómo definir un equipo de forma arbitraria desde cero. En lo posible es conveniente utilizar solo elementos primitivos de equipo de plan, ya que estos tienen definición paramétrica y reglas de proyección para planos 2D. Empezamos colocando uno de estos elementos. Hay varios elementos que se pueden usar. Colocaremos un prisma rectangular recto. Primero definimos sus dimensiones. Se trata de un elemento nuevo y ahora definimos su posición. Con ejecutar se crea el prisma en las coordenadas recién definidas. Agregamos ahora un elemento sólido del CAD y utilizamos como snap los vértices del prisma. Queda así definida la cuña. Todavía estos elementos no pertenecen a ningún equipo. Para eso seleccionamos Generar nuevo nombre en el menú de equipos. El nombre del equipo será ingresado manualmente. Ahora nos falta agregar los elementos gráficos al nombre recién creado. Seleccionamos el menú, el nombre del equipo y seleccionamos los elementos para agregar. Queda así definido el equipo con esos dos elementos y podemos verificar que efectivamente se trata de un equipo. La ventaja de usar elementos de plan es que teniendo una definición paramétrica, sus dimensiones se pueden modificar fácilmente. Hay que acordarse de indicar que es una modificación y no un elemento nuevo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.